¡Buenas noches! Y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Nos podéis seguir en cualquier parte del mundo, por supuesto a través de Internet. También estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis más información sobre la programación de la cadena, podéis enviar un WhatsApp al siguiente número, al 669-728-673 con el mensaje Quiero información y se os informará de todos los detalles de la programación de la cadena. Bienvenidos a Economics. Los tipos de interés están subiendo y los tipos de interés están subiendo en todo el mundo. Más de 90 bancos centrales están llevando a cabo políticas para intentar contener la inflación. ¡Ojo! Y las subidas de tipos de interés han funcionado. Desde el momento en el que los bancos centrales, particularmente la Reserva Federal, han empezado a subir los tipos de interés, sorpresa, ¿sabéis qué es lo que ha ocurrido? Han empezado a moderarse los precios, por ejemplo, de las materias primas. El petróleo ya está casi en negativo en lo que va de año y también, por ejemplo, de los cereales, de los precios de algunos alimentos. Por lo tanto, la subida de los tipos de interés va a continuar. Va a continuar y va a continuar por una razón muy importante. Los bancos centrales saben que la inflación es un factor monetario. El exceso del año 2020, en el que se creó una masiva cantidad de dinero artificialmente y se utilizó para gasto público fundamentalmente, ha generado este enorme aumento de la inflación. El aumento de la inflación, además, lo que nos lleva es a un problema mucho más importante. ¿Por qué los bancos centrales prefieren subir los tipos de interés y reducir su balance y, por lo tanto, controlar la inflación con los riesgos de posible recesión, incluso de impacto en las familias, en hipotecas, etcétera, a no hacerlo? Porque es mucho mejor llevar a cabo una medida quirúrgica que pare ese aumento de los precios de una manera importante, urgentemente, que meterse en una década de esta inflación. ¿Cómo nos va a afectar la subida de tipos? Lo primero que tenemos que entender es que la subida de tipos, como ya ha dicho la Reserva Federal, se va a prolongar por lo menos hasta el año 2024. Que los tipos, en cualquier caso, ajustados por la inflación, continúan siendo muy positivos para los ciudadanos. Es decir, están, en términos reales, todavía en niveles negativos. ¿Qué es lo que nos tiene que importar? Nos tienen que importar varios factores. Primero, si nuestras deudas están a tipo variable, tenemos deudas a corto plazo, etcétera, por supuesto, el coste de la deuda va a aumentar. Pero no vamos a encontrarnos, como en la crisis de 2008, con un problema de acceso a crédito, que era lo que generaba ese nivel de desesperación en muchas empresas y en muchas familias. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que van a subir los costes de las hipotecas a tipo variable, que van a subir los costes de refinanciar los préstamos a corto plazo de las empresas, que van a subir también los accesos a crédito, tanto desde el punto de vista de tarjetas de crédito como de otros instrumentos financieros. Pero que los tipos reales continúan siendo negativos, que las condiciones que están poniendo los bancos centrales son todavía extremadamente acomodaticias. Si veis este gráfico que os voy a mostrar ahora mismo, cortesía de 5 días, una de las cosas que nos muestra esa subida de tipos tan rápida que hemos visto en este año es que los bancos centrales se han dado cuenta de que han cometido un gravísimo error. ¿Cuál fue el gravísimo error? Lo estáis viendo al principio, que es que se bajaron los tipos masivamente y se aumentó la liquidez muy agresivamente. Aumentar la liquidez es imprimir dinero. Por lo tanto, a lo que nos enfrentamos en los próximos meses es a lo siguiente. Nos enfrentamos a mayor coste de deuda, pero todavía un coste de deuda y un coste de financiación que va a ser fundamentalmente atractivo y claramente inferior a lo que era, por ejemplo, en ese mismo gráfico, el tipo de interés real, es decir, ajustado por la inflación, aunque parezca que están subiendo los tipos al mismo nivel que estaban en el año 2008, ajustados por inflación, no están subiendo de esa manera. Por lo tanto, todavía políticas acomodaticias por parte de los bancos centrales, pero tenemos que entender que esos tipos van a sebuir y además tenemos que entender que el balance de estos bancos centrales se tiene que reducir y se va a reducir. Y reducir el balance de los bancos centrales significa que no va a ser tan fácil entrar en procesos de exceso de riesgo y de exceso de crédito. La época del dinero barato se ha acabado. El dinero gratis sale muy caro. Lo estamos pagando en elevada inflación y riesgo de estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación. Y ahora tienen que solventar el problema que ellos mismos han creado. Muchísimas gracias y bienvenidos a Economics. ¿Tienen la culpa de los precios los supermercados? Una de las cosas que nos dice el populismo todos los días es que los supermercados están subiendo los precios de manera alocada y que eso significa que la inflación es por culpa de los supermercados. Un momento. El populismo le echa la culpa a los supermercados de bajar los precios demasiado por un lado y por el otro de subir los precios. Es decir, los supermercados son culpables de subir y de bajar los precios demasiado. Es una broma esto. La realidad, como podemos ver en este gráfico, cortesía del economista, es la verdadera razón por la que suben los precios de los alimentos es porque la inflación, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda está acumulándose sobre las distintas partes de la cadena alimentaria. Los supermercados, como podéis ver en el gráfico, la realidad es que tienen unos márgenes muy bajos, bajísimos de hecho. Y qué curioso que los populistas y el gobierno, que del precio de los bienes y servicios se lleva aproximadamente entre un 30 y un 40%, para que os hagáis una idea, en un kilo de tomates el 47% son impuestos. Y dicen que la culpa de la subida de los precios, oh sorpresa, es de los supermercados que tienen un margen del 2, del 3%. Es una broma echarle la culpa a los supermercados, igual que era una broma echarle la culpa antes a los agricultores o a los transportistas. Los impuestos encadenados son uno de los factores por los que el Estado recauda mucho más y además por el que el Estado está perpetuando la inflación. Los supermercados, la agricultura, los ganaderos, los transportistas, lo que hacen, por supuesto, es facilitar que los precios sean los mejores posibles para sus clientes. Los únicos que te suben el precio son los Estados, vía impuestos encadenados, impuestos a la agricultura, impuestos a la ganadería, impuestos a la refrigeración, impuestos al almacenamiento, al transporte, a la distribución y a la comercialización. Recuerda, en un kilo de tomates, un 47% son impuestos. Los gobiernos no bajan los precios, los suben y si lo que intenta hacer es poner eso que llaman controles de precios, recordad, Argentina lleva 50 años con controles de precios y tiene la inflación más elevada de los países de su entorno. Que no os engañen. Vamos a hablar por Skype con un buen amigo que es Santiago Sánchez. Creo que está conectado. Santiago, ¿cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Daniel? Encantado. Muy buenas noches. Oye, Santiago, hay una cosa que nos están diciendo todos los días, que es este maná de los fondos europeos, los fondos europeos Next Generation iban a generar un crecimiento potencial superior al 2% y crear miles de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando realmente con los fondos europeos? Pues con los fondos europeos, en primer lugar, lo que ha habido es una malísima gestión de expectativas por parte del Gobierno, que generó una tremenda ilusión en el tejido empresarial, que recibió multitud de proyectos en las manifestaciones de interés que lanzó a finales de 2020-2021, recibió infinidad de propuestas del sector privado, de los proyectos en los que estaban trabajando, y esa expectativa, esa ilusión, se ha ido transformando a lo largo de los meses. Primero en desconcierto, porque no sabían dónde acudir, luego realmente a presentar los proyectos que tenían en marcha y previstos, y por último en desilusión y frustración, al darse cuenta que ha habido una creación de un canal administrativo y un sistema de gobernanza alrededor de estos fondos que imposibilita que puedan llegar a la economía de manera ágil y de manera eficiente. Parte todo de un mal diseño desde el inicio, desde ese real decreto que ha convarido el Gobierno, y a partir de ahí todo es una consecución de dificultades alrededor de los fondos. A mí lo que me parece alucinante es que lo que ya era un problema de ejecución de fondos europeos, histórico que vivimos desde la época del famoso Fondo de Creación y Empleo del año 2008, se ha hecho todavía peor añadiendole más trabas burocráticas. Y a mí me gustaría que nos dijeses qué porcentaje de los fondos europeos que se han entregado, se han ejecutado, y lo más interesante probablemente es qué cantidad se ha quedado en el sector público, en la administración. Correcto. Vamos a ir por partes, sobre todo por aclarar a tus telespectadores, que además son telespectadores informados, cuando nos cuentan muchas veces que el Gobierno, desde distintos portavoces, que llevan un porcentaje de altísima ejecución, por encima del 80, del 90, están hablando de una fase del proceso contable. Este plan realmente va de pagos, de pagos realizados, de los fondos que se transfieren desde la Administración a comunidades autónomas, organismos, por los que se ejecutan y se licitan de manera directa con la Administración General. Bien, en el ejercicio de 2021 realmente fue muy decepcionante, porque los pagos fueron del 45%, teniendo en cuenta que estos fondos, en su mayoría, eran transferencias a comunidades autónomas o a organismos, como te he comentado antes, que tenían que lanzar solicitaciones, con lo cual ni siquiera se movilizaron en el ejercicio de 2021. De ahí que tanto Banco de España, como la Comunidad Europea, como AIREF, certificaran que el crecimiento o la aportación de los fondos a crecimiento de 2021 fue prácticamente duro. ¿Qué está ocurriendo en 2022? Pues algo muy similar. Los fondos llevan mucha lentitud en su desarrollo por este proceso farragoso de multitud de pasos y los fondos que realmente, los pagos que se han realizado en este ejercicio de 2022 ascienden a 6.700 millones, aproximadamente un 23% del total del presupuesto que tenía el Gobierno. Con la misma problemática, se pierden en un canal de difícil gestión y movilización. ¿Qué ha llegado a la economía real? Pues prácticamente nada. Tenemos estudios que certifican que puede aproximarse a dos de cada diez euros. Pero lo cierto es que no tenemos una medida real, porque el Gobierno no ha dado datos de cuánto son los fondos que realmente han llegado a la economía real. Y es una reclamación que tanto la AIREF como la Comisión Europea ya nos están haciendo. Tenemos un hito que cumplir de transparencia de estos fondos que todavía totalmente no está certificado y realizado. Para que tengas una idea, Daniel, el sistema POFI, la plataforma que tenía que recibir toda esta información y agrupar y para poder dar después respuesta y como sistema de auditoría de estos fondos a la Unión Europea, sigue sin estar en pleno funcionamiento. Las comunidades autónomas se han mandado miles de hojas de estel a los ministerios para acumular toda esta información. Con lo cual, es una gestión manifiestamente mejorable. Sí. La falta de transparencia es brutal. Pero es que sea alucinante, sobre todo, que además de falta de transparencia, nos encontramos con un entorno en el que esos fondos se están quedando atascados, tanto en la administración pública como en empresas gigantes que no tenían el más mínimo problema para financiarse barato y financiar sus proyectos en el periodo 2016 a 2019. Y lo más interesante y preocupante, además, es que las pequeñas y medianas empresas es que no están viendo absolutamente nada. Y la Unión Europea está exigiendo esa transparencia, pero parece que no llega. ¿Tú crees que estos fondos se van a convertir en otro plan E o crees que es incluso peor? Pues gran parte de las inversiones a las que se están dedicando estos fondos se parecen mucho a un plan E, por la propia finalidad que tiene. Es decir, estos fondos que venían a transformar, sobre todo, nuestra estructura industrial, a prepararla para la próxima década, a hacerla mucho más eficiente. Sí que es cierto que por una vía digital y por una vía facilitando la transición energética. No me gusta hablar de transición ecológica, prefiero hablar de transición energética. Y realmente se están perdiendo en hacer rotondas, bajo el paraguas de las zonas de bajas emisiones, peatonalizando zonas que venían de proyectos anteriores. Cuando uno revisa muchos de los proyectos que se están financiando, tiene cero impacto transformador. Los PERTE, que en mi opinión eran la clave para poder desarrollar industrialmente y recuperar la capacidad estratégica industrial de nuestro país, venían a ser la gran oportunidad y el punto en el que muchas pymes podrían acceder, si bien es cierto que hasta ahora no están desarrollándose correctamente y los requisitos de acceso para las pymes son muy complejos. En general, para una pequeña y mediana empresa con un proyecto atractivo para desarrollar su proyecto empresarial, industrial, se encuentra con un problema de fragmentación de convocatorias y ese proyecto global tiene que fragmentarlo en pequeños trocitos para acudir a pequeñas convocatorias que dificultan enormemente la capacidad que puede tener una pequeña y mediana empresa administrativa para desarrollar toda esta carga burocrática para que le permita acceder a los pymes. Por lo cual, es un plan que está pensado más desde los despachos que desde la realidad empresarial que tenemos en nuestro país. Cuando hablamos de este tipo de fondos, a mí una de las cosas que siempre me sorprende es cómo caemos siempre en los mismos errores, porque ya pasó con el plan Juncker, con el plan de crecimiento y empleo del año 2008, etcétera, etcétera. El gran problema, lo acabas de mostrar tú también, que es que en realidad todos esos fondos se van a pagar. Mucha gente cuando escucha lo del dinero de Europa, se piensa que el dinero de Europa aparece y bueno, pues si se malgasta, pues se malgastó, pero en total, como era gratis, pero el dinero no es gratis, ¿verdad? No, el dinero no es gratis. Este mecanismo de reconstrucción está financiado con aportaciones que haremos los países al presupuesto europeo hasta el año 2058. De hecho, es una emisión de deuda mutualizada que permite que muchos países como el nuestro, que ha sufrido el impacto de la crisis sanitaria y la crisis económica, con una deficiente gestión, en mi opinión, del Gobierno, poder recuperarse y ser receptores de muchos más fondos de los que realmente luego vamos a terminar aportando. Por eso también es una gran responsabilidad de cara a nuestros socios europeos, que nos están siendo especialmente generosos con España, dándonos una cantidad de dinero para transformar nuestra empresa, para incrementar nuestro potencial de crecimiento, para aumentar nuestras posibilidades de generar empleo. Y, por tanto, debemos exigirles también a nuestros responsables políticos que sean responsables en el uso y dedicación de estos fondos para que sean lo más eficaz y eficiente posible. Pues, efectivamente, es algo que debemos exigir y, además, más que nunca, porque nos acercamos a un periodo de estancamiento muy preocupante y muy peligroso. Muchísimas gracias, Santiago, por tu aportación. Estás en tu casa. Espero que te unas a este programa en otras ocasiones para hablar de estos temas. Y nos vemos dentro de muy poco. Un corte breve y estamos con ustedes. El precio del petróleo empieza a descontar una crisis bastante más severa de lo que mucha gente estimaba. En este gráfico que nos han hecho llegar desde Bloomberg, cortesía de Bloomberg, una de las cosas que se ve es que el precio de petróleo que se descuenta para el año 2023 en lo que es el consenso para los beneficios de las empresas petroleras se mueve entre los 72 dólares, muy por debajo de donde está ahora, y los 110. Obviamente, el rango es muy elevado. Pero es interesante ver un par de cosas aquí. Lo primero, en estas estimaciones de precio del petróleo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un enorme riesgo para los beneficios estimados de las petroleras. Muchos han invertido en petroleras en este año por la fuerte subida de las materias primas, pero, ojo, las materias primas se han dado la vuelta tras la subida de tipos, como comentábamos antes, y con la ralentización de China y la ralentización global. Segundo, en los precios del petróleo que se descuentan en los beneficios empresariales para el año 2023 de muchas de estas empresas, se tendrán que revisar a la baja y el riesgo no es pequeño de revisiones a la baja de estimaciones de beneficios esperados. Y debemos tener todo esto en cuenta porque el petróleo como el cobre son unas materias primas que suelen funcionar muy bien como indicador de qué es lo que está ocurriendo con la demanda industrial y manufacturera del mundo. Al fin y al cabo, lo que estamos consumiendo, tanto para la industria como para nuestra actividad diaria, pues hay una enorme cantidad de cobre y de petróleo. Ambos están corrigiendo y han corregido de manera muy importante. La reapertura de China no ha llevado a ese cambio de tendencia que muchos esperaban y debemos monitorizar este riesgo porque cuanto más tenemos un entorno de este calibre, debemos ver el riesgo de estanflación que estábamos comentando antes, ojo, debemos también ver el riesgo de revisiones a la baja de las estimaciones de beneficios de los operadores y de las empresas en las que invertimos, porque las expectativas son muchas veces muy elevadas y en sectores extremadamente cíclicos revisar a la baja masivamente las estimaciones de beneficios puede llevar a una fuerte caída de las valoraciones en bolsa. Ojo con estos factores porque el mercado se ha orientado mucho a los sectores cíclicos en el año 2022 y en el año 2023 puede haber fuertes rebajas, lo monitorizaremos. Y me gustaría hablar sobre todo esto que estamos hablando de política de los bancos centrales con un buen amigo economista, John Aldecoa. ¿Cómo estás, John? Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un placer que estés. Ya sabes que estás en tu casa. Aquí el que prueba por primera vez inmediatamente está invitado de nuevo. Me gustaría que nos comentases un poco. Hemos hablado antes de las subidas de tipos. Recientemente la Reserva Federal ha dado una sorpresa, puede ser negativa para el que esperaba que diesen la vuelta, pero no negativa, sino realista sobre lo que van a hacer con los tipos de interés. Cuéntanos un poco cómo ves el entorno de los tipos de interés y de la política monetaria y sobre todo la contracción de liquidez, es decir, la reducción del balance de los bancos centrales. La FED comenzó subiendo durante el 2022. Primero hizo una subida de 25 puntos básicos, posteriormente una de 50 y a partir de ahí ha encadenado cuatro subidas de 75 puntos básicos de los tipos de interés. Y ahora en esta última reunión han subido 50 puntos básicos. No es nada extraordinario. Ya lo venían advirtiendo desde mediados de año que estaban subiendo mucho los tipos y que iban a esperar, como la política monetaria tarda en hacer efecto en la economía, iba a haber un momento en el que iban a desescalar esas subidas de tipos de interés, quedarse en un momento más o menos plano para ver cómo las subidas de tipo se trasladaban a la economía estadounidense. Y entonces a partir de ahí ver qué hacen. Todo eso, obviamente, siempre que no se produzca una gran recesión o un problema financiero espontáneo durante el año que viene. Cuando hablamos de un problema financiero, fundamentalmente lo que hablamos es de una contracción fuerte del crédito, lo que ocurrió en el año 2008. ¿Cómo ves tú los indicadores monetarios que nos pueden mostrar si hay algún riesgo o si ha cambiado algo con respecto al 2008? Bueno, mira, ahora que sacas ese tema, precisamente ayer Bloomberg sacó un artículo diciendo que había bancos que estaban empezando a acceder a la ventana de descuento de la FED. Y eso es preocupante porque desde 2008, con la gran crisis, y en 2020 no había ocurrido. Es cierto que de momento están acudiendo, están pidiendo prestado a la FED de manera, en pequeñas cantidades, en comparación con 2020 y 2008. Pero esto ya nos indica que parece que hay tensiones a la hora de buscar financiación entre los bancos. Entonces habría que estar atentos qué es lo que ocurre y cómo se desenvuelve la política monetaria y la economía en general. Ahora mismo las condiciones de crédito todavía son muy laxas y los bancos centrales se sienten muy incómodos. Pueden subir tipos, pueden reducir el balance, además lo van a reducir fundamentalmente vía vencimientos y, por lo tanto, no ven el riesgo de esa contracción de crédito o el riesgo de una crisis, pero sí el de una recesión. Las estimaciones de recesión global ya empiezan a ser del 70 a 75%. ¿Cómo ves tú ese riesgo? Sobre el balance, en la última reunión no ha habido grandes cambios. Los valores del Tesoro van a seguir reduciéndose en 60.000 millones de dólares mensuales y los MBS en unos 35.000 millones de dólares al mes. Entonces, esto no ha sido un cambio, sino que es lo que lleva haciendo varios meses. ¿Cuál era la pregunta, Dani? Ah, sí, no, la pregunta era si veías tú ese riesgo de recesión global que puede llevar a los bancos centrales a cambiar 180 grados su política. A ver, de momento, por lo menos según las previsiones de la FED, en Estados Unidos no ven que vaya a haber una recesión, a diferencia de lo que el Banco Central dijo en los últimos días, que ellos sí que veían dos trimestres con PIB real negativo y que no pensaban que en Europa iba a ser una contracción pequeña y poco duradera. Entonces, en Estados Unidos parece que eso no va a pasar. Ahora, hay que estar mirando constantemente los bancos y el flujo de crédito para ver si puede desencadenarse un gran evento, un evento de cola, un cisne negro, como le llama a Taleb. Claro. Bueno, John, muchísimas gracias por tu opinión. Ya sabes que estás en tu casa. Espero que podamos contar con tu opinión en otras ocasiones. Y vamos a publicidad, vamos a un par de anuncios esenciales, no se los pierdan. Y vamos a hablar con Iván Campuzano, que está con nosotros aquí en el estudio y sobre economía global y la economía española. ¡Gracias! 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 Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Nos acercamos a una recesión global y nos acercamos sobre todo a una recesión global que nos va a llevar a una crisis. Recesión y crisis no es lo mismo. Recesión son dos trimestres de caída del Producto Interior Bruto Real. Crisis es cuando se destruye el acceso a crédito no solamente de las empresas y familias que tienen dificultades financieras, sino también de las que van bien. La crisis no es el escenario base que tiene el Banco Mundial en su última estimación. Se añade a la del Fondo Monetario Internacional, se añade a la de la OCDE y a la de los grandes banques de inversión en estimar un escenario que es muy preocupante. ¿Preocupante por qué? Primero, estamos viendo aquí el crecimiento se va hacia abajo y la inflación hacia arriba, las estimaciones de crecimiento están reduciéndose, las estimaciones de inflación están aumentando y además la deuda vuelve a subir. Vuelve a subir no solamente en términos totales, sino lo que es peor, que la capacidad de los estados de repagarla empeora por las subidas de tipo. ¿Qué es lo que está alertando el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco Mundial en este caso? Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Los gobiernos le están diciendo a usted todos los días que todo va bien porque no hemos entrado todavía en recesión. ¿Por qué? Porque todavía no ha caído el Producto Interior Bruto en términos reales, claro. ¿Pero qué es lo que pasa? Recesión se puede evitar haciendo dos cosas. Uno, aumentando masivamente la deuda y aumentando el gasto público porque el Producto Interior Bruto se infla vía gasto público. Segundo, si se ralentiza mucho la economía e importamos mucho menos, el Producto Interior Bruto también se sostiene relativamente más. Y además, la inmensa mayoría de los gobiernos, de los estados, calculan el Producto Interior Bruto con un deflactor del Producto Interior Bruto que es inferior a la inflación que sale en el IPC. En cualquier caso, lo importante es que no nos intenten convencer de que está todo muy bien porque no hemos entrado todavía en recesión. Cuando el sector manufacturero está en contracción, cuando el sector servicios está en grandes dificultades y todavía peor cuando nos encontramos con que el crecimiento baja y sube la estimación de inflación. Es decir, el riesgo de esta inflación. La esta inflación es un riesgo muy importante. Las personas que tenemos, la edad que tengo yo, 55 años, hemos vivido la esta inflación y es un absoluto desastre y significa empobrecimiento para todos. En los detalles del Banco Mundial que vamos a ver en este gráfico siguiente que os voy a mostrar, veréis que utilizan tres entornos diferentes. En este entorno de crecimiento, primero, para un escenario de crecimiento moderado, bueno, pues no es muy positivo, desde luego. Pero el riesgo más grande es el de caída y caída muy fuerte de las estimaciones tanto para el año 2023 y el 2024. Es decir, cuidado que nos enfrentamos a una década perdida si no se toman las políticas adecuadas. Los gobiernos tienen que reducir gasto y los bancos centrales tienen que combatir la inflación. Vamos a hablar de inflación con mi buen amigo Iván Campuzano. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, Daniel. Un placer estar aquí con vosotros. Bienvenido a tu casa. Oye, yo escucho, cuando escucho al gobierno hablar sobre la inflación, decir que lo están haciendo fenomenal porque tenemos una inflación del 6,8% y en el resto de la Unión Europea parece que es más elevada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo primero de todo tenemos que considerar que la situación española siempre, como decimos, es penis different. Pues en este caso seguimos en la misma directriz. No es por cuestiones del gobierno, no es por una cuestión, digamos, de que hayan hecho una política activa y en el fragor de la batalla contra la inflación les haya salido bien, ni mucho menos, sino simplemente es la situación y las grandes diferencias que hay entre el norte y en el sur en este caso. Porque no solamente es el caso de España, sino es el caso también de Portugal, de Italia e incluso hasta de Grecia. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues yo creo que todos somos conscientes de la situación energética que existe en Alemania, concretamente pues que al final España es un país principalmente de servicios, mientras que Alemania pues tiene su sector industrial con una preponderancia muy importante y con un peso en la electroindustria también muy elevado. Entonces cuando recibimos hoy noticias de que Alemania no va a comprar petróleo a Rusia durante ya este año 2023, cuando estamos viendo cómo Alemania ha sido el principal país de toda Europa que ha luchado en contra de ponerle un precio tope al gas. Eso nos quiere decir mucho. ¿Por qué? ¿Por qué España no se ha preocupado por esto? ¿Por qué España, digamos, ha ido por otra línea? Pues precisamente porque Alemania tiene más miedo a quedarse sin suministro de gas para poder producir que al precio del gas. Entonces esa falta, esa diferencia de mentalidad es lo que hace pues que en España, por nuestra situación energética y en Alemania, pues digamos, veamos esas grandes diferencias y tan solo hay que irse a la tabla de precios de cuánto cuesta un megavatio hora en Alemania y en España sin tener en cuenta ayudas ni siquiera del gobierno. Claro, lo más importante también es que es darnos cuenta de que cuando se calcula la inflación en el componente de electricidad lo que ustedes ven es el componente que tiene que ver con la tarifa regulada, la PVPC. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que al 65% de los consumidores como usted y como yo resulta que nos ha subido la factura un 20% por el subterfugio del tope del gas, que es básicamente sacar el precio del gas, subvencionarlo y pasárnoslo a todos los demás y entonces aparece como que baja la inflación cuando todos estamos sufriendo esa subida y por supuesto los 20 céntimos de subvención a la gasolina, que lo pagamos todos, el gobierno recauda cuatro veces más por impuestos a la gasolina de lo que luego bonifica. Por lo tanto, esos factores hacen todo. Curiosamente, nos dicen que la inflación en España es mucho menor, pero los precios de los alimentos en España suben mucho más, un 15%, resulta que la tarifa de todos, de la luz, la inmensa mayoría, ha subido un 20% y encima, y encima, la inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, está a los niveles más altos de tres décadas. Éxito ninguno, desde luego. Éxito ninguno y como bien decías, al final, si nos vamos a la factura de la luz, a lo que nos afecta a nuestro día a día, a la cesta de la compra, porque al final la estadística lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo, pero el bolsillo del ciudadano, pues en este caso parece que no lo aguanta. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos como hay más de 16 millones de personas que se han visto afectadas por la subida de la luz en más de un 20% y si dijéramos, bueno, han subido los sueldos proporcionalmente, pues podríamos decir, no ha pasado nada, pero en este caso estamos viendo subidas de media del 2% y estamos viendo subidas de la energía, que de eso nadie puede escapar, del 20%, estamos viendo cómo la alimentación ha subido y encima, en un país donde, joder, ¿qué podemos decir? Tenemos una de las regiones que es la mayor exportadora de hortalizas, como es, por ejemplo, Murcia, vemos como ambas castillas son grandes productoras y vemos como al final, pues nuestro campo no tira. De hecho, leía una noticia el otro día que me sorprendía bastante, por primera vez en nuestra historia estamos importando leche de Francia. ¿Cómo vamos a...? ¿En qué cabeza cabe que España, siendo el país que es, que siempre ha tenido un peso muy importante todo el tema de los lácteos, cómo puede ser que importemos leche de Francia? Entonces, si empezamos con esta directriz de qué es lo que está ocurriendo, no es a lo mejor un problema de la agricultura española, es un problema de todos los problemas que pone el gobierno, todas las trabas, si yo no creo que los agricultores, los ganaderos, no quieran trabajar, si simplemente lo que piden es que se les deje trabajar. Claro. Subidas de los salarios mínimos interprofesionales, sin tener en cuenta que es un sector donde eso aumenta de una manera muy complicada. La ayuda al gas y a la electricidad en el sentido de la agricultura, que es intensiva también, al final todo el mundo necesita un tractor, bueno, salvo que este gobierno quiera que volvamos al siglo XV, pero bueno, yo ya de este gobierno me lo creo todo. Entonces, yo creo que en esta dirección, al final vamos viendo que no es tanto una problemática económica por parte de la ciudadanía que no tenga ganas de trabajar, del emprendedor, del agricultor, sino por las políticas del gobierno que ni hacen ni dejan hacer. Yo creo que además tú acabas de poner el dedo en la llaga sobre un gran problema que está erosionando la capacidad de recuperación del sector productivo en España. Todavía tenemos 50.000 empresas menos cotizando que las que había en el año 2019. Yo creo que eso es un gran problema y adicionalmente yo creo que una de las cosas que tú acabas de decir, esas trabas que están sufriendo la ganadería, la agricultura, nos hacen luego mucho menos competitivos, porque claro, vamos a acabar con una mayor dependencia de otros. ¿Cómo ves tú las expectativas de la economía española en general? En general, yo creo que el gobierno sigue haciéndose trampas al solitario, ya lo hemos visto con los presupuestos del año 2023. Tenemos que pensar que al final la mayor política que hace un gobierno todos los años, más allá de todas estas leyes que llenan telediarios pero de contenido está vacío por lo general para la mayoría de la ciudadanía, son los presupuestos generales del Estado. Y en este caso, ¿qué es lo que ha salido en estos presupuestos generales? Pues ha salido un presupuesto totalmente ficticio, con unas previsiones de crecimiento totalmente desacreditadas, pero no porque yo lo diga, lo dice el Banco Central Europeo, lo dice el Banco de España, lo dice la AIREF, que la AIREF de una manera muy importante, que además, si vamos al nombre completo, es fiscal responsable, es decir, dentro del nombre lo que lleva, ya te están diciendo que usted es un irresponsable. No solamente los ingresos de este año 2022, que ya de una manera mienten para intentar de una manera u otra decir que no han subido los impuestos, que hemos sido el único país que ha subido impuestos en la crisis del COVID, sino que a su vez, pues estamos viendo cómo el gobierno recauda, recauda cada vez más, expolia cada vez más a las familias y no se digna ni siquiera a reducir el IRPF o digamos a deflactarlo, ¿no? Porque mucha gente piensa que deflactar el IRPF es un regalo que te hace el gobierno. No, no, simplemente te lo ajusta la realidad de todos los españoles del incremento que cada uno ha tenido por la cuestión de la inflación, ¿no? Que no es un regalo, que la gente que no se lleve las manos a la cabeza, que no es un regalo. Entonces, ¿qué es lo que acabamos viendo? Pues acabamos viendo que el año que viene muchas de sus políticas que están ahora mismo llevando estos últimos meses o que quieren llevar los últimos meses, pues ni siquiera están incluidas en el presupuesto. Y no estamos hablando de políticas de 400 millones de euros como el cheque que le dan a los chavales de 18 años para intentar comprar su voto a base de videojuegos, sino que estamos viendo cómo ayer mismo Yolanda Díaz proponía un cheque para ayudar a esas familias que lo están pasando mal, para darles 300 euros al mes a 10 millones de personas. Si ponemos en connotación cuánto dinero es esto, que parecen 300 euros por un lado, 10 millones, estamos hablando de 30.000 millones de euros al año. Entonces, ¿cuántos son 30.000 millones de euros al año? Pues más de lo que la Comunidad de Madrid gasta entre todas sus áreas, y estamos hablando de hospitales, carreteras, estamos hablando de infraestructura de funcionarios, más de lo que gasta la Comunidad de Madrid en sus presupuestos generales. Por lo tanto, pensemos la cantidad de dinero que quieren gastar en una política que ni siquiera esté incluida en los presupuestos. Es increíble esto que acabas tú de decir, porque claro, esta idea del gobierno de nosotros estamos ayudando a las familias, ¿no? Entonces, lo primero que hace es que te cobra, ¿eh? Lo primero te cobra. ¿Cómo te cobra? Al no deflactar los impuestos a la inflación, estás pagando muchos más impuestos y segundo, te dice que te da una ayuda. Es decir, te quita tres y te da uno si es que te lo da, porque claro, cuando vas a ese cheque resulta que ves las condiciones para recibirlo y en la inmensa mayoría de los casos, como ha pasado con el famoso ingreso mínimo vital, no se recibe. Claro, de hecho, el ingreso mínimo vital sacó un informe de la AIREF porque lo saca periódicamente, de hecho es el primer informe que ha hecho este año, y nos damos cuenta del auténtico suicidio a la hora de plantear este tipo de políticas. Yo entiendo, y supongo que los espectadores entienden lo mismo, que cuando uno se haga una política es con ciertas garantías de que va a funcionar, ya sea con algún informe, ya sea porque hay una infraestructura previa preparada para que cuando se saque esa política funcione. Pues bien, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Pues que han puesto un límite que no se ha actualizado conforme la inflación respecto a lo que pueden ganar las familias, por lo tanto, ya va habiendo gente que con la subida de sueldos, no porque vaya bien la situación, lo que hemos hablado antes de, digamos, deflactar el IRPF, pues ya no se pueden acoger, falta de información, falta de transparencia de hacer los procedimientos, digamos también la dificultad a la hora de solicitarlo, no estamos hablando de un simple papel. Y además, lo más grave de todo esto es que el gobierno, conocedor de la renta por IRPF que tiene cada una de las familias, perfectamente podría aplicarlo de facto, el propio ingreso mínimo vital, pero no lo hace. No lo hace. No lo hace. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos encontramos que no ha llegado ni a la mitad de la gente que debería y luego su objetivo fundamental, que esto es lo más grave... No, ni a la mitad, ni al 5%, que la mitad suena muy bien. Intento ser incluso hasta más generoso con el propio gobierno de lo que son ellos mismos, porque claro, yo digo, vamos incluso a decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se da el ingreso mínimo y tal? Hay gente que no llega a tener las condiciones mínimas para poder vivir y vamos a ver si lo soluciona. Solamente en el caso en el cual un padre monoparental que vive con su hijo es el único caso donde soluciona el problema. En aquellas familias donde hay dos padres, dos personas incluso que ni siquiera tienen hijos, dos hijos, tres hijos, no lo soluciona. Es decir, que están dando dinero para solucionar un problema que ni siquiera alcanza para solucionarlo. Entonces, se queda al 80%, al 70 y pico por ciento, digamos, ¿no?, de lo que sería su objetivo real para cada uno de estos grupos. Entonces, aplican una política sin medios, sin recursos y sin facilidades. Claro. ¿Qué podría fallar? Claro, ¿qué podría fallar? Porque claro, aquí esto, primero te cobran tres en mayores impuestos al no deflactarlos, después te dicen que te va a dar uno, de ese uno no te llega ni un porcentaje mínimo y después, además, como han disparado la deuda, te van a subir más los impuestos. Ojo, porque yo he escuchado esta semana que el Estado estima que en el año 2023 van a recaudar un 7,7% más que lo que ya recaudaban en el año 2022 con ingresos récord. ¿Cómo ves tú eso? Nos parece, me recuerda a Usain Bolt, ¿no?, que cada vez que ganaba un récord quería ganar el siguiente. Si nos vamos a los datos de recaudación de este año, ya están en cifra récord. Y a nadie le debería de sorprender, simplemente ya con la inflación, pues ya con el aumento de precios, al final ellos tienen dos ingresos fundamentales. ¿Qué viene? Primero, por el IRPF de todas las familias, que ahí ingresan muchísimo por este aumento de los sueldos promedio. Y luego, por otro lado, tenemos un aumento que a nadie se le olvide, que viene por parte del impuesto de sociedades, que en este caso, pues al final, las empresas, como están ingresando más, pues por el aumento de precios, pues en este caso, también están ingresando. Y qué hablar del IVA, que no me lo quiero dejar fuera, pero el IVA ni lo han tocado. Sobre todo en aquellos puntos que son más importantes, como puede ser la alimentación, que ya ha habido varias propuestas, pero ni siquiera le hacen caso. Prefieren darte el dinero ellos para dirigirte hacia lo que ellos quieren que tú compres, en vez de reducirte los impuestos, para que tú puedas decidir en qué puedes gastarte tu dinero. Es decir, volvemos a esa política confiscatoria y para dirigir la economía. Que al final, pues yo creo que el resultado es totalmente erróneo. No, en total. El resultado piensa que lo que estamos hablando todos los días, el gobierno lo vende como un gran éxito, está vendiendo como gran éxito el estancamiento después del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Y además, el déficit estructural y el déficit de las administraciones públicas titular del año 2023 seguirá siendo uno de los más elevados de nuestro entorno, a pesar de esos ingresos récord. Es decir, el gobierno se está gastando muchísimo más de lo que ingresa, incluso con ingresos récord, que son ingresos récord por cosas coyunturales. En el momento en el que eso se rompa, el gran problema vuelve a venir, que es el de un déficit estructural que supera los 50 mil millones anuales. Y el año que viene, más subidas de impuestos, porque las clases medias han pagado el 80% de este aumento de ingresos. ¿Qué es lo que va a ocurrir el año que viene? Pues bueno, sinceramente la situación es tremendamente complicada, no nos lo están poniendo fácil. Todos los analistas a nivel mundial y todos los bancos hablan de que va a haber una recesión, eso va a ser evidente. Los estímulos monetarios se han acabado, la capacidad de endeudarse se ha acabado y lo que tenemos que pensar es no solamente en lo que ahora mismo el Estado puede darnos o cómo puede repartir, sino que el pastel cada vez va a ir a menos, porque hay unos intereses de la deuda, que a la gente se le olvida, que van a ir aumentando con las subidas de tipos. Y a la hora de refinanciar la deuda, el Estado español va a tener que ir pagando cada mes un poquito más, un poquito más, y eso va a ser quitar de sanidad, quitar de educación, quitar de pensiones y a ver cómo lo hacemos, porque el Estado puede gastar más, por supuesto que puede gastar más, pero siempre y cuando se tenga a unas reglas de fiscalidad justa y de fiscalidad eficiente. Y yo pongo un ejemplo, la Comunidad de Madrid ha aumentado el presupuesto este año más de un 10%, y el déficit, un 0,3% es el total que se espera, es decir, un déficit casi plano, mientras que nos vamos a que el gobierno supera el tres y pico y encima, con todas estas políticas que pretende plantear fuera del presupuesto, incluso podemos irnos al 4, 4,4. Claro, la Comunidad de Madrid con bajadas de impuestos a las familias y a las empresas ha conseguido tener un déficit prácticamente cero, incluso superávit, durante estos años, pero es que es alucinante, porque fíjate que siempre se critica a la Comunidad de Madrid por parte de la izquierda, etcétera, pero la Comunidad de Madrid a la vez financia el 75% de lo que son los ingresos de la caja común para las comunidades autónomas, es decir, pone el 75% del dinero para la caja común de las comunidades autónomas. Y eso, de hecho, es una de las grandes virtudes, porque al final tenemos que entender que España es un país solidario con sus diferentes y distintas estructuras y no está mal que la Comunidad de Madrid aporte más y si la estructura es, además, la que tiene que ser, porque además lo bueno es que Madrid tiene la centralidad y eso todos sabemos que aporta más, pues bueno, no está nunca de más aportar. El problema está en cuanto, si nos vamos a la letra pequeña, como siempre, todo lo que tiene este gobierno es una reforma, la Ley de Financiación Autonómica del año 2009. ¿Qué casualidad? Que Cataluña es la más beneficiada, qué casualidad que intentamos ver cómo las próximas reformas que quería implementar el gobierno eran las que afectaban más a sus comunidades para regarlas aún más con miles de millones y, aún así, con esa losa de la Comunidad de Madrid que hemos visto, también la losa a la hora de reparto de fondos europeos, hemos visto cómo el gobierno ha intentado quitar hasta el último euro a la Comunidad de Madrid para repartirlo en sus comunidades autónomas estratégicas, para dárselo a Cataluña, para que le aprobaran esos presupuestos. Entonces, estamos viendo cómo de una manera u otra se intenta castigar a Madrid y, aun con ese castigo, Madrid sigue aguantando y sigue teniendo unos presupuestos excelentes. No solamente eso, sino que, fíjate, es más solidaria y, además de ser más solidaria, lo que está ocurriendo es alucinante porque el gobierno habla constantemente de la sandez esta de la armonización, ¿verdad? Oye, en el mismo momento en el que está hablando de la armonización, lo que está haciendo a la vez es decir que el País Vasco va a gestionar ellos el impuesto a los ricos, que el País Vasco no va a contribuir al agujero de la seguridad social, que Cataluña va a recibir muchísimo más que casualidad. Esto no tiene nada de armonización, ¿no? No tiene precedentes, pero, al final, este tipo de políticas son muy peligrosas porque la sensación que tiene el ciudadano ya no es de España, es de yo vengo a mi comunidad a ver a mí qué me dan, ¿no? Vengo a hablar yo de mi libro y, claro, en este caso, pues, acaba con esa situación de solidaridad interregional. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, ya estamos viendo cómo el País Vasco, pues, olvídate del País Vasco, simplemente, pues, te dan un dinero a final de año que, además, si nos vamos a los datos, de hecho, este año incluso no nos lo van a dar. No va a haber aportación del País Vasco a las cuentas. Efectivamente, y Cataluña, su PIB sobrevive a duras penas después de todas las empresas que se han ido del éxodo empresarios, de la pérdida de seguridad, la pérdida de confianza por parte de los propios habitantes a la hora de emprender. Eso, al final, sobrevive a base de cheques, de cheques, de cheques, de flujos de caja de otras comunidades hacia Cataluña. Y lo que era la principal economía de España hace, no hace 40 años, hace 15 años, ahora ya está en la tercera. Sí, yo creo que eso, la demostración de que el intervencionismo y todas estas políticas mal llamadas sociales, que son completa y profundamente antisociales, lo que generan es empeoramiento, es ver países y regiones ricas que han ido perdiendo constantemente posición a nivel, no solamente global, sino nacional, ¿no? Que es que es increíble, increíble. Una de las cosas que estamos ahora, hemos visto en los últimos años con este gobierno ha sido un ataque constante a la agricultura, a la ganadería, a la caza, etc. Y ahora quieren lanzar una ley de protección animal, que todos estamos a favor de la protección animal, por supuesto, todos estamos a favor de la protección animal, pero ¿qué es lo que incluye esa ley de protección animal? Que incluye una enorme partida para generar chiringuitos y más gasto clientelar, que lo que haga es ponerle todavía más trabas a un sector que ya está masivamente penalizado. Como siempre con este gobierno hay que ir con cuidado, ¿no? Porque si vamos a la letra pequeña, ¿no? En cada una de las leyes, en cada uno de los proyectos, en cada una de sus medidas, al final es donde realmente está la trampa. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos como un sector el cual mayoritariamente entiende el gobierno que no le vota, estamos hablando de cazadores, estamos hablando de gente que se dedica al tema de la tauromaquia, estamos hablando de sectores donde el gobierno no cae especialmente bien y donde ellos son conscientes de que no caen especialmente bien. Entonces, vamos a regar el chiringuito, vamos a llenar el chiringuito, por ejemplo, del Ministerio de Igualdad, más de 24.000 millones de euros para ese ministerio, pero por otro lado, pues vamos a, todo lo que tiene que ver con el tema del campo, a dar unas ayudas nimias. De hecho, en el gobierno... No, al contrario, es que en realidad, si lo piensas, lo que están haciendo con el engaño... O sea, todos estamos a favor de la protección de los animales y todos estamos a favor de hacer una ley en la que se proteja a los animales, pero lo que están haciendo es crear comisarios políticos para controlar y fiscalizar y poner muchas más trabas a agricultores, ganaderos, gente del campo, obviamente cazadores, y ya no te quiero ni contar, tauromaquia. En realidad, no deja de ser la creación de otra superestructura para introducir todavía más trabas y encima no protegerá en nada a los animales, porque ¿quién protege más a los animales que aquellos que los quieren y los tratan cada día y los tienen como parte de su ecosistema social y económico? Bueno, Iván, muchísimas gracias por tu participación. Estamos encantados de que estés aquí, estás en tu casa. Ya sabes que puedes venir cuando quieras, sea por Skype o presencial. Y, bueno, todos ustedes les recordamos que nos vemos todos los martes, que vamos a tener más programas hablando sobre presupuestos, hablando sobre inflación, hablando sobre mercados, y que en las próximas semanas también hablaremos sobre pensiones. Vamos a tener un programa especial sobre pensiones, no se lo pierdan, y ya saben dónde estamos, todos los martes a las 9 de la noche, aquí en Distrito TV, y lo más importante, sigan defendiendo la libertad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.